Bueno, habíamos quedado en que el acceso a otros servicios está limitado por estas reformas según el texto Está hablando de Entrance Entrada Entrance Hola, cómo te va Estás haciendo un poco de interferencia en el micrófono La entrada entonces The Entrance ¿Sí? A este servicio que habíamos visto que es generalmente conocido como traumatología y ortopedia podemos decirle traumatología ¿Sí? Traumatología y ortopedia como ustedes lo quieren traducir ¿Sí? O si lo quieren traducir como ortopedia nada más lo ponen a hacer ¿Sí? Dice que la entrada a ese servicio ahora está a través de through esa palabra through quiere decir a través de o sea la entrada a ortopedia ahora está a través de otro servicio hay que pasar meterse entrar a un servicio seguir caminando y ahí vamos a encontrar temporalmente traumatología hay que pasar por el servicio de dermatology ¿Sí? Dermatología donde generalmente no hay en la experiencia que tengo yo generalmente no hay tanta demanda de turnos en dermatología en este otro como se llama alergia generalmente te suelen dar los turnos dentro de la misma semana en que vos te comunicás ¿Sí? Entonces la entrada a traumatología ahora está ahora es a través del servicio de dermatología o sea hay que ubicar primero dermatología bueno pase todo dermatología ahí metido en la dermatología ahí va a encontrar traumato bien seguimos y justamente hablando de los quirófanos tenemos surgery cirugía ¿No? cirugía o sea la parte donde están todos eh generalmente bueno los quirófanos están en un lado a veces cirugía está en otro pero bueno vamos a imaginar ¿Sí? que está que están en el mismo lugar todos juntos ¿Sí? bien the surgery wing wing quiere decir ala o sea o sea que en este hospital a ver vamos a decirlo así en este hospital toda la parte de cirugía y de quirófanos está separado de todo el edificio principal es como un mini edificio aparte hicieron para los quirófanos y para el servicio de cirugía bien bueno entonces el ala de cirugía solamente only solamente es accesible esto solo accesible bueno es transparente lo que quiere decir la el cartel es que el ala de cirugía el lugar donde están los quirófanos el servicio de cirugía ahí solamente se puede acceder a través de otra vez apareció through a través de los elevators los ascensores si los ascensores de que parte of the lobby del lobby que es el lobby lo que nosotros acá en Argentina conocemos como el hall de entrada si entonces si tengo que ir a cirugía bueno únicamente puede entrar a través de los ascensores que están en el en el hall de entrada si andan se supone que sí que tienen que estar andando porque si no como vamos a hacer para subir hasta el quirófano no bueno porque a veces hay ascensores que no andan pero bueno cosas que como a veces pasa que hay ascensores que son exclusivos para los carnilleros y todo eso y se mete toda la gente también oiga después no pueden subir tienen que subir por otro lado tienen que agarrar por otro lado los carnilleros para subir a luz cosas que pasen solamente quería estar entonces lo último que dice en este párrafo es que la parte de cirugía y de los quirófanos solamente se puede acceder a través de los ascensores del hall de entrada entonces recordemos ascensores elevators y lobby tendría que ser hall de entrada lo que nosotros conocemos como hall de entrada por último nos dice nos hablan sobre el famoso emergency room emergentología guardia sala de guardia sala de emergencias y sobre farmacia emergentología guardia también y farmacia are unaffected no están afectados por las reformas tuvieron la buena idea de por lo menos dejar la guardia que uno no tenga que dar 500 vueltas para y dónde está la guardia ahora por lo menos tuvieron esa genial idea lo cual me parece perfecto entonces los servicios de emergencia o de guardia y de farmacia no están afectados sin afectar no afectados esa es una traducción bien vamos a continuar entonces alguna consulta o pregunta que quieran hacer sobre esto este aviso que estuvimos viendo no bueno vamos a ver lo que podamos ver del resto del pdf la parte de ejercitación este ejercicio que tiene que ver con la lectura y marcar y tenemos que decir si lo que dice es verdadero o es falso verdadero en inglés la abrigatura es la T porque la palabra verdadero en inglés true si la palabra falso en inglés false si muy similar a el español bien verdadero o false eh fíjense acá que nos dice the hospital esto es transparente el hospital is beginning está comenzando empezando mejor dicho beginning es empezando is beginning construction está empezando construcciones está comenzando con las construcciones para dice to repair para reparar o para arreglar damages daños daños el hospital está comenzando la construcción para eh arreglar daños vamos a ver si esto es verdadero o es falso nosotros habíamos visto que están comenzando estos proyectos de construcción en el hospital para habíamos visto que era para darle al paciente la mejor atención posible si esto lo habíamos visto cuando recién empezamos a ver el texto por eso es que necesitan actualizar las instalaciones si para dar la mejor atención posible a los pacientes por ende si nos dicen el hospital está empezando la construcción para reparar o arreglar daños para ustedes es verdadero o falso lo que nos dice esto o sea están falso falso no está o sea están haciendo construcciones pero no para por reparaciones por remodelación no de claro están remodelando exacto están remodelando para según ellos dar una mejor atención ¿sí? bueno entonces acá iría la F de falso si ustedes estuvieran haciendo este ejercicio marcarían se pone la F al lado bien dice el número 2 el servicio de radiología de radiology department es o sea está dice y acá tenemos la palabra perdón acá tenemos la palabra same mismo o misma el servicio de radiología está en el mismo que en el mismo piso dice floor en el mismo piso del o que el el departamento perdón el servicio de cardiología el servicio de radiología está en el mismo piso que el servicio de cardiología según lo que vimos en el texto recuerdan si es verdadero o falso eso si lo pusieron en el mismo al mismo nivel digamos en el mismo verdadero se cortaba se cortó el audio ¿qué decías? ¿verdadero? verdadero para mí verdadero muy bien ¿por qué? está en el mismo piso radiología y cardiología acá habíamos visto fíjense el departamento de cardiología está en el subsuelo o sótano en frente de los servicios de radiología y patología entonces si está cardiología en el sótano en frente por el subsuelo como decimos en frente de radiología y patología quiere decir que están en el mismo piso radiología y cardiología entonces están en el mismo piso que vendría a ser el subsuelo en este caso se me considera un piso no una planta entonces este es verdadero ¿sí? ahí iría la T bien bueno luego dice los pacientes tienen que have to tienen el have esta palabra H-A-B es el verbo tener ¿sí? en el caso tener que have to sería tener que o sea los pacientes tienen que o sea como tipo obligatorio o necesariamente lo tienen que hacer si o si no les queda otra eso es a lo que apuntan bueno el tienen que los pacientes tienen que go through atravesar ¿sí? si ustedes lo buscan por separado van a encontrar que go es ir y through habíamos visto que es a través ir los pacientes tienen que ir a través de bueno ir a través atravesar ¿no? bien go through entonces por eso se traduce como atravesar los pacientes tienen que atravesar el servicio de patología dice para dice llegar a get to una de las tantas traducciones que tiene el verbo get en inglés es llegar a ¿sí? entonces los pacientes tienen que atravesar el servicio de patología para llegar a traumatología ¿verdad? ¿mentira? ¿verdadero? ¿falso? ¿sí? según lo que habíamos visto falso falso muy bien falso para llegar a eh ortopedia o traumatología ortopedia no tienen que atravesar patología tienen que atravesar dermatología ¿sí? recuerden que aquí decía que la entrada a traumatología ahora es a través o atravesando el servicio de dermatología no el servicio de patología ¿sí? bien bueno por hoy o sea hoy ya está porque si no no vamos a llegar pero lo importante es que pudimos hacer la lectocomprensión de de esto y un ejercicio de lectocomprensión como es verdadero o falso ¿sí? que es lo que el 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 que realmente de lectocomprensión ¿sí? eh así que bueno bueno eh voy a cerrar de grabar